Anabel Pantoja ha incendiado las redes subiendo una foto desnuda en una piscina. La influencer está pasando unos días de vacaciones en una villa de Gran Canaria, relajándose y disfrutando del buen tiempo, subiendo a su Instagram unas fotos desnuda en la piscina, llenándose de comentarios la publicación, algo que Anabel se ha tomado con ironía en un Stories, porque como suele pasar con este tipo de fotos, muchos de los comentarios son ofensivos. 2.500 comentarios, nada hirientes, sanos y con respeto, escribía Anabel Pantoja. Gracias al resto por quererme y sacarme una sonrisa. Ponía también para quienes comentaron con respeto en positivo las imágenes, entre ellos amigos de la televisión, como Nagore Robles, que comentó cañona, bombona y disfrutona. Lo que parece increíble que sean todas las que critican mujeres, esas que van gritando por las esquinas la igualdad y la libertad del sexo femenino. Señoras, que cada uno haga con su vida y su cuerpo lo que quiera, que aquí en esta vida lo importante es ser feliz sin hacer daño a nadie. Comentaba una seguidora en comentarios, tras ver toda clase de barbaridades que escribían diferentes personas en el post de Anabel. Dime en comentarios qué piensas de las fotos de Anabel, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada, y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!